muy bien en este vídeo quiero hablar un poco sobre capturas de pantalla sin embargo estas capturas de pantalla son de una ventana y no quiero capturar la sombra les voy a explicar cómo hacer esto hay circunstancias en las que por ejemplo voy a darle clic aquí en las aplicaciones supongamos que quiero tomar una captura de pantalla de esta ventanita pues ya sabemos que hacemos shift comando 4 y luego barra espaciadora y después le doy un clic con eso hago una captura de pantalla que se va al escritorio sólo que esta captura de pantalla si somos muy cuidadosos viendo esto tiene una sombra y tiene un borde qué tal si yo no quiero ese borde es muy fácil lograrlo es shift comando 4 barra espaciadora igual que antes sólo que en este caso vamos a apretar option y clic option ojo option es lo mismo que alt y se llama igual en pc y en windows nada más que generalmente yo prefiero llamarle option porque en la mac por lo regular tiene también la leyenda de option pero bueno es alt option cualquiera de las dos aprieto option y clic y ahora estoy haciendo una captura de pantalla que contiene toda esta imagen pero sin la sombra vamos a comparar las dos de la derecha es la imagen con el borde entonces en total la imagen queda un poquito más o sea es el mismo tamaño imagen casi nada más que incluye la sombra entonces un poquito más pequeño qué ventaja tiene esto tal vez si vas a incluir esto en un libro en un documento en alguna otra parte pues no tiene esto y quiero hacer notar aquí lo que ya había mencionado antes estos bordes hitos están perfectamente redondeados no hay necesidad de quitarle lo que es el fondo y esto es una gran ventaja cuando haces las capturas de pantalla con shift comando 4 entonces si no quieres capturar la sombra únicamente hace shift comando 4 barra espaciadora y luego option o alt es lo mismo option o alt y clic sale cuando tomas la captura podemos a guardar esto aquí en capturas de pantalla y con esto terminamos un vídeo y tomás pues bueno les agradezco muchísimo por acompañarme espero que estos vídeos les sirva y pues aquí vendrán muchos más en esta serie de vídeos cortos hasta pronto